Primero en Noticias, hoy se llegó a cabo un nuevo encuentro entre la veeduría, el Consejo de Bogotá, jóvenes, manifestantes y vecinos del portal Américas. La delegación de la CIDH también estuvo en el lugar. Juan Carlos Pardo, ¿cómo transcurrió la jornada y qué es lo último? Andreina, buenas noches. Lo último son los desmanes que se presentaron en el portal de las Américas luego de la visita que hizo la CIDH para escuchar a los manifestantes, al veedor distrital y a representantes de organizaciones sociales. En uno de los costados del portal, un grupo de asistentes lanzó piedras contra varios policías y vandalizó una de las rejas que dan acceso al lugar. En un primer balance, las autoridades no reportan personas lesionadas, vehículos vandalizados o hechos graves de alteración del orden público en la zona residencial. La periodista Angie Camacho tiene los detalles de lo que sucedió durante esta jornada. Nuevamente, el portal de las Américas se convirtió en el escenario de espacios de denuncia de manifestantes y quienes residen en el sector. Empezaron con balas de goma, siguieron con piquis y anoche en uno de los ataques, porque yo fui uno de esos, ya son balines, balines macizos. Nos están tirando pustillas, nos están tirando estas granaditas al cuerpo, nos están disparando al cuerpo, a la cara, a la cabeza. Vienen vestidos de civil, en camionetas, atacar a la población, tenemos placas. Cuando retienen a las personas, tenemos testimonios de torturas, abuso, puro terrorismo de Estado. Los vecinos de la zona también tuvieron la palabra. Yo quiero que usted entienda lo que es estar a las 5, 6 de la noche, cuando entran y rompen los vidrios. Y todos los días compre un vidrio, y todos los días destrozando, entrando y sacando. Incluso denuncian que la policía les impide atender a los manifestantes que resultan heridos. No podemos ayudar, no nos dejan. Ayer a mí me atacaron con las marcadoras que dice el chico, por estar grabando un procedimiento indebido. ¿Qué garantías tenemos? Si yo no estoy tranquila en mi casa, ¿qué garantías tengo yo? Muchas veces, mientras atendemos pacientes, hemos tenido que ponernos las máscaras, ponernos las gafas para evitar que suframos por los gases. Y reclamaron del distrito respuestas. No podemos venir a decir ahorita que vamos a hacer una mesa de diálogo si nosotros no nos vamos a sentar sobre la base de la verdad, la reparación, y ahí sí hablamos de reconciliación. Al final de la tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó hasta el portal para escuchar y documentar las denuncias de vecinos y manifestantes. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá dijo que los responsables de los desmanes allí, en el portal de las Américas, es un grupo de vándalos muy pequeño. Los delegados de la CIDH, entre tanto, recorrieron el portal, acompañados por participantes de las protestas, que también participaron en la mesa de diálogo. Desde la sala de redacción, Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol.